hola cómo están espero que estén súper bien bueno hoy traigo un vídeo y como más estábamos aburridas dijimos vamos al shopping vamos y así que vamos a pasear con gabi gabi capaz me encuentre con mel allá en el shopping pues hacemos un dos por uno salimos con gaby y veo a mel que no la veo hace un montón bueno yo tengo tres sillas en realidad tres sillas de ruedas tengo una que es la que uno lleva tengo otra que es igual y idéntica pero más nueva o sea que es la que compramos para ir a disney que está en mejores condiciones y tengo la otra que es a motor que la que vieron en el vídeo anterior que estábamos con martín paseando y todas esas cosas lo que pasa que la de motor es más pesada y yo la manejo sola con la mano derecha y si quiero bloguear no puedo como el mati me graba a mí en todo momento porque o manejo o bloqueo yo no puedo bloguear con la mano izquierda soy una inútil siempre con la mano derecha entonces nada le dije a mami que vayamos con la otra porque más que nada también mis amigos nada la levantan la sacan del auto y eso pero es más pesada para gabi gabi entonces vamos con la otra que me lleve ella que es más livianita y de paso puedo bloguearles les voy a mostrar nada que hacemos en el shopping que seguro vayamos a merendar y a ver cosas lindas no creo que compre nada porque ando sin casa así que vamos a ver no saben este es mi perfume favorito que el otro día fui a la perfumería y la chica me dijo que es el perfume que usa tanto rocuso es de la presión lo estoy diciendo bien bueno la señora esposa de messi nada es mi perfume favorito angel nova de muller miren lo que me queda y nada va voy a morir también me gustan mucho otros perfumes pero este es como como mis amigos dicen que es mi olor o sea a esto huele merced este y yo lo amo lo tengo desde mi cumple número 22 lo compré hace un año me lo compré para mi cumple número 22 como regalos de cumpleaños para caje el instante por favor encima mugler falleció tendrá parientes tendrá una perfumería claro por favor me mandan este perfume no sabes que encima es muy caro yo lo pagué en 2021 20 mil pesos que era una fortuna pero no sé si se difundió que es el perfume de la señora esposa de messi o no sé por qué sale un riñón ahora o sea demasiado a comparación de otros perfumes importados es que sale mucho 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 así que nada creo que va a ser mi última vez con este perfume porque si no tengo que hipotecar mi casa y vender a toda mi familia pero bueno nada este es mi perfume favorito por si yo amo ver los perfumes favoritos de la gente porque yo amo los perfumes me encantan entonces nada este es uno de mis favoritos va uno no mi favorito y después tengo otros que llenan el vacío de mi corazón pero bueno nada tengo que dejar de hablar tanto porque Martíaz me va a cagar tanto a pedo cuando tenga que editar me voy a poner mis alhajas esta es mi pulsera de pandora que tengo como dijes especiales uno que me regaló el otro que me regaló lauti dos del crucero no uno de disney y uno del crucero así que bueno me voy a poner el en la pulsera el anillo de cambio y los vamos bueno ya estamos en el shopping con Gaby Gaby y bueno estamos así me gustaría saben que me gustaría que el celular tenga el gran angular pero con la cámara frontal ojalá que los próximos iPhone tengan eso porque me re gusta el gran angular pero con la cámara frontal no lo tiene y si grabo con la otra cámara no me veo así que bueno estamos pasando por Nike ay la ropa de acá de bebé me encanta amo quiero ir a Zara porque siempre me encanta chusmear en Zara ay me encanta acá están todos los perfumes buenísimos ya están todas las promociones de San Valentín todas esas cosas miren la carita que me puse me la regaló la U para mi cumple bien encontré unos seguidores hola hola no genios gracias gracias chao nos vemos miren esa cartera no se si me gusta tanto igual viendo la de Zara es muy cómoda para grabar no se pero aquí hay flores me encanta osea me gusta y no me gusta la vez la ropa de Zara es curiosa que opinamos el negra me encanta no 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 me enamore miren lo que es este pantalón lo amo bueno acá estoy en look esta es la parte de maquillaje de look uy miren hay glosses pero creo que solo tester bueno acá está L'Oreal no puedo encontrar mi delineador líquido hace meses no lo puedo encontrar estoy buscando un polvo translúcido pero no veo ninguno voy a ir mates acá está toda la línea de la batina de ACF neutrógeno este es mi desmaquillante favorito ese de ojos el mejor no lo podía encontrar por ningún lado mi reina estoy triste no pude probar el café reini no hay siempre este es volcando el chocolate el que querías probar vos ay si toma mía ay es mas grande que yo yo había hecho el chicha fuera de cámara y la pelota me dice así es de la cámara para mí ay me arrojaba tomalo del pizza está bueno pero es muy empalagoso muy chocolateoso si si se murió parece Winnie Poo rach 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 un shot de azúcar te juro probalo probalo ah 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 es como agarrar chocolate muchos chocolate de diferentes marcas no es mucho un poco un poquito de leche si y te lo tomas así como como un jarabe si un mensaje para el editor bueno estamos merenda corta amiga bueno a mi pasa que es nueva de esa serie youtuber estamos acá en el Starbucks vinimos a pedir el café Rainy nuestro café Rainy a Gabi Gabi no le gusta Starbucks entonces se pidió un agua un barco de agua un barco de agua un barco económico a ella se la sacaría a ella se la sacaría vos no vos te pediste el té lo que te devoraste por qué ah ahí está te pediste un pan de queso un pan de queso de Starbucks probamos un caramel macchiato y Mel se pidió un volcar de chocolate un frappé de volcar de chocolate empalagoso no te lo contaste si me costaba me costaba vamos a hablar de toda esta travesía que he pasado resulta que yo venía para acá ella esperándome yo siempre la espero siempre 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 aunque me lo hice a tres cuadras de mi casa yo la espero hasta las 10 a noche si ya estoy llegando yo decía ya salí y todavía no me había ni ni maquillado pero igual me maquillé rápido porque conseguí el así lo pedís a Didi y me dice segura bueno sí pedilo a seis minutos ah bueno dije yo me reconfié cuando me quise dar cuenta estás fuera a mí son seis minutos son seis minutos pero qué pasó Juan agarró y puso la dirección de su casa o sea que fuimos hasta la casa de Juan que está para el otro lado del Tortugas para después venir para el Tortugas y yo tomando acá como una tarada como una tarada en Sara esa yo como una tarada en el banquito vamos a probar ay menos de agarró a su madrán vamos a probar chipa de Starbucks rico para estar ahí hace como dos semanas eh ¿a vos te gusta el chipa? sí pero este no hay otra que no me gusta el del evento de YouTube nena qué rico ya no probé el chipa del evento de YouTube se va buenísimo ¿en qué momento? pregúntale a Pipitador Pippi Pippi es el youtuber que puede no youtuber que puede ya no yo en el evento de YouTube hola vengo con mi editor ¿en qué momento? hola hay un montón del chipa yo no estaba pasa que vos llegabas tarde amiga yo me despertaba tipo 12 el evento empezaba a las 10 12 y entre que eran 2 horas de viaje y entre que me preparaba yo llegué el segundo día a las 6 de la tarde cuando terminó el evento y llegué para la happy hour para comer ahí había chipa yo no lo vi yo que me fui a recitar de Coldplay y me fui yo que te gustó ¿ah? sí el trífago que tengo sí mirá esa cartuchera de Sweetie que linda no? huele caza sí me gusta para portacosméticos eh sí esa me encanta es hermoso sí lo bueno es más que tiene es otra una sola más larga claro vinimos al supermercado a hacer las compras y ¿qué vamos a comprar? yo voy a comprar para comer mi casa hola Corazones hola Corazones hola Corazones hola Corazones y bienvenidos una vez más a vinimos a vinimos a comprar mirá podemos comer pasta para mí la vacina es una salsa roja una salsa roja ah a mí me prefiero salsa roja me decías amiga tu anillo no se mueve que me lo regaló mi amor ¿quién? yo jajaja hoy le hice un reclamo a la Melanie porque le dije ay no pusiste mi regalo en el video de tus regalos de cumpleaños no en el video de mi cumpleaños dije Mel me regaló el charm y me olvide en el charm que le regales un Winnie cumpleañero Winnie cumpleaños me terminé ay enfocate mierda tan chiquito de hacerlo no lo afines jajaja no lo copien mostrarle el talento de dulce de leche porque a él le gusta eso bueno ay che qué lindo que te da el modo cine y con esta cara tan bella estoy buscando bebidas no lo encuentro ahí lo siento incómodo ah si si porque cuando te sentas y eso me parece que no es grande eh no es muy muy entallado así si bueno se quedó más grande si parece el más grande llegué a mi casa me la pasé hermoso pero hace muchísimo calor así que nada estuvimos ahí un rato con él con Juan así que bueno nada la pasé es re lindo me encontré con un montón de gente yo grabé con con un ane que me pide una foto pero nada un montón de gente después me pide una foto y no grabé porque la verdad es que me da vergüenza tipo preguntar che querés agregar en el video eh nada me da vergüenza pero gracias a todas las personas que que se acercaron a a saludarme así que bueno muchas gracias y la verdad que la pasé es re lindo una tarde distinta así que les mando un beso muy pero muy grande y nos vemos en otro video y ya y ya y ya y ya y ya y ya ¡Suscríbete!